Pumete pepe y un nido de infinitas ilusiones Vengo a ti, Virgen Florido, a cantarte mis canciones Son tus hermosas mujeres de un encanto sin igual Son reflejos de lo que eres, bella tierra tropical Tirana, no vengo yo a cantar aunque no sé Decía que siga el gusto y que viva Omete pepe Al llegar a Omete pepe, te viste a una morenita Y como el de su conereza le hice luego una ceñita De los pies hasta el sombrero me barrió con su mirada Dijo cumple por acero, no me dejas como estaba Tirana, vengo yo a cantar aunque no sé Decía que siga el gusto y que viva Omete pepe Tirana, vengo yo a cantar aunque no sé Decía que siga el gusto y que viva Omete pepe Una negrita muy chula que conocí en Cuchitán Me pidió mi guitarrita para ponerse a cantar Al prestarle mi guitarra, me tiró la hija de Adán Y me clavo la mirada, vuelve y que se le alacra Tirana, vengo yo a cantar aunque no sé Decía que siga el gusto y que viva Omete pepe Tirana, vengo yo a cantar aunque no sé Decía que siga el gusto y que viva Omete pepe Brrbrbrunk! Prrbrro! Uuuuuuuu! Que no me teme quisiera entregarme a sus placeres Aunque después me muriera en brazo de sus mujeres Para que en los ojos pienses, tiene Chela, Vaca, Pulpo, Polinala, Yapatulco, trovadores, guerrerenses Tiranana, vengo yo a cantar aunque no sé Que siga, que siga el gusto y que viva Ometepe Tiranana, vengo yo a cantar aunque no sé Que siga, que siga el gusto Y que viva Ometepe